Todos hemos oído hablar acerca de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, pero... ¿Alguna vez te has preguntado si realmente existió? Aquí te lo respondemos. ¿Existió Jesús? Durante muchísimos años se ha hablado de un hombre que realizó hazañas inimaginables para la humanidad. Y aunque para muchos el problema era cuestionar su divinidad, para muchos otros era básicamente preguntarse sobre la probabilidad de su existencia. Bien, es necesario decir que la existencia histórica de Jesús está testiguada por documentos, tanto cristianos, judíos y paganos. Vamos a verlos uno por uno. Dentro de los testimonios cristianos podemos encontrar obviamente los escritos canónicos, en los que se nos habla de Jesús en los evangelios, hechos de los apóstoles y las epístolas. También están los escritos extracanónicos, en los que los padres apostólicos y apologetas, personas que tuvieron contacto con los apóstoles y que defendieron la enseñanza cristiana en el siglo II, hablan innumerablemente acerca de Cristo. Por otro lado, veamos los testimonios judíos. Entre los que mencionan a Jesús podemos distinguir la literatura rabínica y las obras históricas. Dentro de la literatura rabínica encontramos el Talmud, que comprende dos obras. La Mishnah, o colección de los comentarios orales sobre la ley. Y la Gemara, que es un comentario de la anterior. En Gambas continuamente se ultraja a Jesús, por lo que no duda de su existencia histórica. Asimismo están las obras históricas. Aquí encontramos a Flavio Josefo, general de las tropas galileas e historiador. En cuya obra, de velo judaico, se leen ocho fragmentos referidos a Jesús. Y en su escrito, Antiquitates judaeorum, relata la muerte de San Juan Bautista y dos hechos más. Entre tanto, subió al pontificado, según dijimos a Nas, el más joven, de índole feroz y extremadamente audaz. Dado este su carácter, pensando que había llegado el momento oportuno, convocó el consejo de jueces. Y haciendo presentar a juicio a un pariente del que llamaban Cristo. Y algunos otros con él, habiéndolos acusado de arreos violadores de la ley, los condenó a ser apedreados. Por aquella época, apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo así muchos judíos y también muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido anunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz. Pero los que antes le habían amado, le permanecieron fieles en el amor. Por último, están los llamados testimonios paganos. Estos testimonios son escasos, pues a los romanos no les interesaban las discusiones doctrinales de los judíos. Pero hablan directamente de Jesús. Aquí encontramos a Cornelio Tácito, quien escribe sobre el incendio de Roma. Y al hablar de los cristianos dice, su fundador llamado Cristo, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato, imperando Tiberio. Asimismo, su etonio en su obra Vida de Claudio dice, expulsó de Roma a los judíos, autores de continuas revueltas, bajo la instigación de Cristo. Bien, podrás dudar de la divinidad de Jesús, de sus milagros y más. Todo eso ya vendrá con la fe. Pero sobre su existencia existen muchísimos escritos y pruebas históricas. Así que, solo queda en ti y en tus ganas de investigar aún más el creer. Nosotros somos CatoliTodo, y eso fue todo por hoy. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!